Cada vez más grave el problema de la basura en calles de Nueva York. Los barrios hispanos los más afectados y lo más lamentable, hay quien tira comida en buen estado. Le voy a mostrar ahora, mire usted, estas imágenes que captó mi compañero Treo Villalba en calles y en avenidas de Nueva York, que cada vez lucen con más basura. Desafortunadamente, muchas personas no tienen conciencia y tiran los desechos en las calles. Y algo muy triste, en varios lugares, Treo encontró comida en buen estado que la gente desechó. Alimentos que formaban parte de despensas que alguien regaló y que quienes las recibieron seguramente no tenían necesidad real de ellas. Es penoso que estas imágenes sean más comunes en los sitios habitados por personas de nuestra comunidad hispana. Amigos, hay que hacer conciencia y tratar de conservar limpio el espacio en que vivimos. Me refiero a la casa y a las calles. Eso de verdad habla mucho de nosotros. Y si no necesitamos realmente de algún apoyo, de una despensa, por ejemplo, hay que dejar que quienes sí la necesitan puedan recibirla para que no termine tirada en la calle junto a la basura. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!